Hace rato que no me sentía así Solita bailando, póngame otra rola No te quito la mirada desde que te vi Estoy imaginando el sabor de tu boca Un error que se pueda olvidar Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un shot de besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros ninguno lo va a hablar La noche Sé que tienes mala fama Pero a mí también me gusta el drama No te haga que hayamos pasado por ahí Tú me conoces, yo te conozco Corre yo sé que nos vimos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Que yo ni sé qué tiene Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Que no se acabe la noche, quédate un poco más Quiero un shot de besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros ninguno lo va a hablar ¡Gracias! ¡Gracias!